El ciudadano se le presenta hoy en día una gran multitud de oportunidades de elegir que sea un modo de transporte diferente, que sea un servicio aquí, la habilidad de tener acceso a todo a toda hora. Entonces, el ciudadano, quieras que no, se crea una expectativa de que todos esos servicios van a estar a punto en cuanto uno los quiera. Entonces, creo que uno de los retos que se va a afrontar en el futuro es afrontar todo esto desde un punto de vista más realista, en cuanto a qué es la necesidad y cómo se le ofrece al ciudadano. En la medida en la que pueden afrontar la innovación y los retos, por ejemplo, en cuanto al crecimiento de la población, depende de qué ciudades estemos hablando, las grandes ciudades, las grandes urbes de más de 10 millones de habitantes, por ejemplo, tendrán unos retos diferentes que quizás sean más agudos comparados con las ciudades de tamaño medio. Entonces, vamos a ver cómo la población, el crecimiento de población, va a poner más estrés en los sistemas de transporte, en la habilidad de la gente de tener acceso a vivienda, por ejemplo, y luego es el tema de la contaminación. También creo que es un punto en el que las ciudades van a tener que afrontar esto por la disponibilidad tanto de la tecnología como de los sistemas de carga de vehículos. Para mí es el crecimiento de las ciudades y la polución. Quizás esta sea una respuesta que sorprenda a algunos porque creo que en el 2025, como el horizonte del año en el que estamos, al 2025, queda nada y a alguno de estos cambios le cuesta mucho al sistema cambiar, creo que las ciudades en el 2025 quizás vayan a ser iguales de las que están ahora. Quizás con unos años más notaríamos cambios en la infraestructura física, en las ciudades como se han diseñado quizás de manera nueva las carreteras, los parques, las infraestructuras han cambiado porque hay otras tecnologías que funcionan en la ciudad, pero creo que el horizonte de aquí al 2025 es muy corto para que estos cambios se aprecien de manera extendida. En algunas ciudades sí, porque están más avanzadas en este aspecto, pero en otras no. Y creo que las ciudades de tamaño medio quizás tengan más oportunidades de cambiar. ¿Qué es la tecnología? Creo que las ciudades tienen una gran oportunidad delante de ellas en cuanto a involucrar al ciudadano, a la persona que va por la calle, en todo el tema de innovación para quitarle un poco el mito de lo que es esta tecnología. Si pensamos en los sistemas autónomos, los vehículos autónomos, hay parte de la población que todavía se cree que pueden ser estos robots que van a ir solos, igual me atropellan o no hacen ni ruido, ¿qué va a pasar con esto? Entonces, creando quizás unas pruebas, unas demostraciones a lo largo de la ciudad en la que el ciudadano se ha invitado a participar, quitarle el misterio a la tecnología, creo que es una gran oportunidad que la ciudad puede ofrecer a los ciudadanos para que estén más involucrados. Y la otra parte de esta moneda puede ser estar más en contacto con la realidad del ciudadano, la necesidad, lo que se necesita y no simplemente ofrecer mucha oportunidad por todos sitios y al final acabas ofreciendo demasiado, crece la demanda pero no sabes en realidad lo que se necesita y lo que puede ser un poquito más aleatorio. Entonces, creo que involucrar al ciudadano tanto para desmitificar el tema de la innovación y la tecnología sino también para considerar cuál es la realidad de la necesidad. Gracias. 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 Gracias.